¿Dónde está? La pelota está aquí. ¿Dónde está la pelota? La pelota está allí. ¿Dónde están las llaves? Les llaves estan aquí. ¿Dónde están las llaves? Las llaves están aquí. ¿Dónde están las llaves? Las llaves están ahí. ¿Dónde están las llaves? Las llaves están ahí. ¿Dónde están las llaves? Las llaves están allí. ¿Dónde están las llaves? Esta mesa. Esa mesa. Aquella mesa. Estos árboles. Esos árboles. Esos árboles. Aquellos árboles. ¿Cómo es? Esa pelota es roja. Esa pelota es roja. Este caballo es marrón. Este caballo es marrón. Estas gafas de sol son elegantes. Esas gafas de sol son modernas. Esos árboles. Esos árboles. Esos árboles. Esos árboles. Esos árboles. Esos árboles.